Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al canal, yo soy Verónica y hoy vengo a proponeros el reto de los 340 libros de Rory Gilmore. Antes de entrar en materia, quizás os estéis preguntando quién diablos es Rory Gilmore y qué es eso de 340 libros. Quizás me he vuelto loca, pero no, no es así, os voy a contar un poquito por si no conocéis a esta persona. Rory Gilmore es una de las dos protagonistas de la serie de las chicas Gilmore, una serie que terminó de emitirse hace ya unos cuantos años. En esta serie, que yo la considero de culto no solo por la cantidad de personajes que aparecen y lo pintorescos que son, igual que el lugar en el que está ambientada, sino principalmente por la cantidad de referencia a títulos de libros, a películas, a música, actores, personajes en general, que hacen a lo largo de las 7 temporadas que dura esta serie. Bueno, pues Rory Gilmore, como os digo, es una de las dos protagonistas y a esta chica le encanta leer. Entonces, por ese motivo, en casi todos los capítulos se nombra un par de títulos diferentes. Y hubo una persona que decidió ir anotando todos los títulos que se iban nombrando en esta serie, de forma que recogió un total de 340 libros distintos. No todos los libros son de literatura, no todos los libros igual pueden resultar interesantes, pero la mayoría de ellos son lo que denominamos grandes clásicos de la literatura y por eso me gustaría que os animarais a participar en este reto conmigo. La verdad, y tengo que confesaros esto, es que yo estoy intentando participar en este reto desde hace cuatro años, desde agosto del 2012 concretamente, pero al ser literatura clásica no quiero decir que no me guste, porque sí que me gusta y siempre está bien para desconectar, pero lo que sí que es cierto es que siempre la voy dejando de lado. Me van surgiendo otras lecturas que en ese momento veo más atractivas o que me apetecen más y al final esos libros que en un principio tengo muchas ganas de leer los voy dejando de lado, de lado, de lado, de lado y al final no los leo nunca. Entonces he decidido compartir con vosotros este reto de forma que así os podáis unir conmigo y disfrutemos de estos clásicos todos juntos y de una forma más divertida y llevadera. Por eso, para este mes de octubre me gustaría que os animarais a participar en la lectura de Jane Eyre de Charlotte Bronte. La verdad es que este es un libro al que yo le tengo muchísimas ganas desde hace muchísimos, muchísimos años, concretamente desde que leí Cumbres Borrascosas de la hermana de Charlotte, Emily. Lo cierto es que desde entonces tenía muchas ganas de leer más cosas sobre estas hermanas, pero por H o por B nunca lo he hecho, nunca he leído más allá de Cumbres Borrascosas y tengo muchas ganas de descubrir concretamente esta historia de la que solamente leo comentarios positivos. Me gustaría que os unierais en esta lectura conmigo a lo largo de este mes de octubre, de forma que desde hoy mismo, 3 de octubre hasta el día 31, os organizaréis la lectura como queráis, leer los capítulos que queráis al día, las páginas que os dé la gana por semana, lo que os dé la gana, organizarlo como queráis, pero que os unáis conmigo para disfrutar de la maravillosa historia de Jane Eyre. Este ejemplar que tengo yo en mis manos es el de Alianza Editorial y concretamente viene dividido en 3 volúmenes, es decir, dentro de este libro vienen 3 partes, 3 bloques distintos, son unas 650 páginas. Mi idea en un principio sería, organizándomelo yo para mí, conforme a otras lecturas y a otras cosas que me pueden surgir a lo largo del mes, pues mi idea va a ser intentar leerme una parte por semana, es decir, que esta primera semana de octubre leerme la primera parte, la segunda semana leerme la segunda parte y la tercera, leer la tercera y última parte del libro. Pero como os digo, esto es como yo tengo intención de hacerlo, lo que a mí en realidad me gustaría es que fuese una lectura conjunta, libre, que os animáis a participar, no tiene por qué ser que os animéis ya mismo, podéis empezar el libro la semana que viene, o el día 31 si os da la gana leeros el libro de una sentada, eso ya os lo dejo a vuestra elección, simplemente que vayáis comentando conmigo en Twitter qué es lo que os va apareciendo la historia, sin spoilers, por favor, si os está gustando, si os tiene enganchados, lo que sea, cualquier comentario que queráis hacer, pues que lo vayáis compartiendo conmigo por la red social de Twitter, yo quiero utilizar el hashtag de Rory Le Jane Eyre, más que nada, porque como es el reto de Rory Gilmore, pues bueno, pues para seguir un poco con la temática y también diferenciarlo un poco de otras lecturas conjuntas posibles que pueda haber sobre este libro. Y como he dicho al principio, pues la idea es leerlo a lo largo de todo el mes de octubre, o sea que administrarlo como queráis, pero por favor animaros a disfrutar de esta, estoy segura, maravillosa historia conmigo, porque creo que va a ser una forma muy bonita de leer clásicos y de divertirnos haciéndolo. Pero no quiero que este reto quede concluido con este único libro, me gustaría la verdad hacer una lectura mensual sobre este reto, y para hacerlo más interesante, más entretenido y más dinámico, me gustaría que entre todos eligiéramos el libro, es decir, a base de votaciones, pues que me dejarais los títulos. Yo os voy a dejar aquí abajo en la cajita de información el link que os llevará a la entrada que hice hace cuatro años, donde están recogidos los 340 libros de este reto. Echarles un vistazo, elegid el título que más ganas tengáis de leer y que os gustaría leer en el mes de noviembre, y proponérmelo, ya sea por Twitter, por Instagram, por Facebook, o por aquí, por el canal, por donde sea, o incluso por email, decídmelo. Eso sí, por favor, os pido acordaros de citarme para yo enterarme de que me estáis escribiendo, que soy muy despistada y muchas veces no me doy cuenta. Entonces, acordaros de citarme si me lo vais a decir por Instagram, por Facebook o por Twitter, y bueno, pues si es por correo o es por aquí, pues eso sí que me voy a enterar con más facilidad. Pero os lo comento porque de verdad soy muy despistada, hay veces que veo las cosas muy de sopetón, muy a lo loco, y digo, ah, luego lo veo más tranquilamente y al final mi cabeza es como la de Dori y se me acaba perdiendo la información ahí dentro. Y me acabo acordando años luz más tarde, así que por favor, citadme, nombradme, lo que sea, pero hacedmelo saber de alguna manera para que no se me olvide, para que no pase por alto ninguna de vuestras sugerencias. Y algunos de los títulos que yo os propongo para votación, aunque como os digo, si no se encuentra dentro de los que yo os voy a decir a continuación, no pasa nada, me dejáis el título aquí y yo lo anoto en un cuadernito, no hay problema. Yo propongo los siguientes libros a votación por si alguno de ellos os interesa y queréis leerlo para el mes de noviembre. Ulises de James Joyce, Un mundo feliz de Aldous Auxley, no sé cómo se pronuncia el apellido de este señor, perdonadme. La letra escarlata de Nathaniel Hawthorne, 1984 de George Orwell, Almas muertas de Nicolai Gogol, El guardián entre el centeno de J.D. Salinger, el primer volumen de En búsqueda del tiempo perdido de Marcel Proust, que es por el camino de Swan, Las brígenes suicidas de Jeffrey Eugenides, Ana Karenina de Lev Tolstoy o Crimen y castigo de Fyodor Dostoyevsky. Si para el mes de noviembre os interesa alguno de estos libros que os he dicho yo, pues decídmelo aquí en los comentarios y si queréis proponer algún otro libro que viene en la lista, pues igual, de igual forma, decídmelo. Yo lo anoto, lo sometemos a votación a través de Twitter, a través de las encuestas de Twitter y el que salga ganador, pues ese será el elegido para el mes de noviembre. Espero que os guste esta iniciativa, que os parezca interesante. Yo llevaba mucho tiempo con ganas de hacerla, la verdad. Lleva muchísimo tiempo intentando ver cómo podría enfocarlo para que os animéis a participar y a leer conmigo los clásicos, porque bueno, ya os digo que nunca está de más leer literatura clásica para desconectar un poco de lo juvenil o de cualquier otro género que normalmente es el que solemos leer. De verdad, espero que sea de vuestro interés. Dejádmelo aquí en los comentarios si os animáis a participar, yo espero que sí. Y esto es todo por mi parte. Os deseo un estupendo día, unas muy felices lecturas y nos vemos de nuevo pronto en un próximo vídeo. Hasta entonces, un besazo y sed felices. Adiós.